Escorpión Dorado reacciona a la detención de Fofo Márquez. Ojalá tenga todas las consecuencias que se merece. El creador señala que a pesar de que sea un influencer, tiene que ser castigado como se debe. Quédense conmigo para contarles más detalles acerca de esta bomba. Y bienvenido sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! El escorpión dorado, uno de los creadores de contenido más populares de las redes sociales, emitió su pensar tras la detención de Fofo Márquez, quien es acusado de haber golpeado a su mujer. El influencer no se guardó nada y señaló que debe pagar por lo que hizo, pues señaló que a pesar de ser un personaje popular del Internet, no se le deben permitir este tipo de comportamientos. En el pasado, se dice que Alex Montiel, mejor conocido como el escorpión dorado, tuvo algunos conflictos con Rodolfo, nombre real de Fofo. Sin embargo, no es algo que esté confirmado. Pero ante las declaraciones del creador de contenido, explica que a pesar de cualquier persona que sea, o del vínculo si se hizo algo indebido, tiene que ser castigado como se debe. Ojalá tenga todas las consecuencias que se merece, dijo el escorpión dorado sobre Fofo. Durante una entrevista con medios de comunicación, el escorpión dorado fue cuestionado acerca de la detención de Fofo Márquez y sobre el poder que se le da a los influencers actualmente. Al respecto, señaló que no se trata de que sean personalidades de las redes sociales, ni a lo que se dediquen, sino se trata de respetar y de ser empáticos. Yo creo que no se trata de influencers, se trata de educación. Cualquier persona hemos visto que sí está malita. Se le cruzan los cables y hace ese tipo de cosas que son inaceptables en cualquier sociedad, no importando a qué se dediquen. A su vez, retomó la entrevista y la postió en su cuenta de Instagram, donde escribió que espera que el sujeto imputado tenga las consecuencias que se merece por los actos que cometió. También aprovechó para decir que hoy en día es muy fácil ponerle la etiqueta de influencer a cualquier persona. No pueden ver a alguien desempleado sin quererle llamar influencer, cuando el tipo que le metió una golpiza a una mujer no genera ni la más pinche básica empatía. Y lo peor es que a huevo quieren echar en el mismo saco a todo el mundo. Nunca he visto a esa persona, pero ojalá tenga todas las pinches consecuencias que se merece, expresó. Durante la primera audiencia tras la detección de Fofo, ocurrida el pasado sábado, 6 de marzo, trascendió que la influencer rompió en llanto luego de que su víctima le preguntó por el motivo de la agresión o un rumor que circula en las plataformas digitales. En cuanto a si siente arrepentimiento, sus abogados señalaron que sí. Si aún sigues aquí, déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.